Sí, sí, sí. 3-1 contra estos, sí, sí o algo así Vale, chavales 1-1 en el parcial, hay que explotarles Eso, sacarlo de ahí Que huele a pescado Oh, ¿eso qué es? Eso es un ñordo boliviano, eh Qué buena, chaval Sí, porque eso era un ñordo boliviano Espérate Elías, déjate volar Hostia, esa sí Guau, guau, yo no sé qué hacer, estoy siguiendo la pelota como es un normal No, parela Sí, mira, ¿cómo que no? Sí, va de puta madre Te la deja dejadita y se lías ahí Qué bueno Me ha pillado muy mal, eh Pensaba que la fallabas, eh Sí, sí, es que me ha pillado muy mal Sí, yo ya estaba ahí para chorizarte el gol, eh, porque te veía muy mal Tengo que congelar la pelota primero, ¿sabes? Qué buena, qué buena Hostia Entiendo Los laterales son los que llegaban Sí Mira, eh Uh, menos mal que estabas ahí Mi coche de 10, bro Mi coche de 10, bro Le meto Uh Vale, la dejo, que eso va adentro No va adentro Ay, qué malo que ha... Tío, cuando tengo que darle en plan tirolina no le doy, tío La madre que me trajo Esos son los puetecitos pequeños los que me matan Eh, no, no, la hace mal caos Bah No la que... Si la llego a tocarme lo meto yo O sea que la he marcado ¿Eh? Muy tocha Hombre Mira, mira Ojo al dato Tiene que arrematar Joder, de culo y todo Hostia Me entiendo No llego, eh Voy a decirlo Esta la estallo Toma, estalla Buah, pues iba a portería, pero porque la he rebotado al pavo No tengo nitro Oh ¿Qué pasa aquí? Nos estancamos Vale, eso es muy bueno Oh Oh Este tío, últimamente la tiro para atrás No se como de la bomba Espérate, espérate, si no lo ves claro No se como de la bomba Digo, si no lo ves claro, le doy yo Pon la liga, si puedes Tengo nitro, le meto la de Dios Madre mía Hostia Mete de ella, si puede Estoy por abajo, eh Yo también estoy bajando Va, tío Está muerta ahí Uh, vale ¿Esa es tuya? No Sí, sí Bien, bien Buena R, ¿eso puede ser un golazo? No, no El golazo va a ser esto Ah, me la has quitado, Eli Vale, vale Nada, no te he avisado, no te he avisado ¿Qué pasa? Oh Hola, tío, ¿pero qué hago con mi vida? Tío, hasta mismo te digo Tú confió, mira esos perigosísimos, ni lo toquéis Te lo hemos regalado, tío Sí Te hago en la puta Te hago en Dios Pues un poco de todo Cinco tíos ahí Tío va pegándoles, hostias, tío Hostia Ahí podía pasar cualquier cosa Joder, tío A saco Sí, porque Estás al de aquí, tío ¿Por qué te quedas corto siempre, tío? Sí, tío Vale, que la meto la de Caín Guau, qué pena Eso es un ñordo Eso es un ñordo, ¿eh? Vale, este rebote puede ser épico Mira, que cabrón Me he interrumpido, tío La tenía ya Vale, ahora sí que le meto ¡Cola, tío, del parela! Que pare, que golazo Sí, 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 ahí estamos Eso es un parelazo Mirá el parelazo, mirá el parelazo Con el borrico Con el borrico No, no te gobi Nada Para que se espabilen Ah, no, no, defiendo, defiendo Llego, llevo, llevo, llevo Sí, yo defiendo Estoy atrás Primer café Hostia, ¿esto qué es? Hostia Mal me veo Mira ese tirando Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás No sabe ni lo que hacer Vale, vale, vale Uy, si se la come Si se la come no se la perdono Ya te lo aseguro yo No, de culo, de culo Uff 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 ¿Qué pasa aquí? Mira, que golazo Uff No, no, no No hay que defender esto, eh Estoy, estoy, estoy bajo palo Hala, tío Por querer joderle No le da La saco pa ya Buenísima Oh, 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 oh Vale, esa puede ser buena Falta alguien más desmarcándose Ahí está el red Vale Metedle, metedle vosotros Ahí Oh Mierda No, no, no No, no No, no Nitro, nitro Madre mía, te quiero tu Mira que control Mira que control Olé Olé, yo la reboto No le doy, si le doy Vale, que eso va perfecto La dejo pasar Me estallan Su puta madre Colando, colando Oh Si no, si la fallabas estaba yo ahí ya Oh Que grandes No lo he visto porque me han estallado, tío Tú, si voy a estar jugando de portero voy a cambiar de coche Muy buena Mira que toque Hombre, estamos defendiendo todo Si, def, si, nos vamos turnando Ah, que a ti se te da mejor Llego yo Y por eso, ya, me cojo y me cambio ahora Si me toco otra vez me la llevo No la toco, no la toco Empujadla Que gra... Se van humillados, nos van a pedir revancha seguro No sabio que tiene este juego es que no nos dejen cambiar ahora el coche, ¿sabes? Si, yo pienso igual Si Igual lo ponen, eh Está muy prematuro el juego como aquí Oye, de partido y partido lo suyo es que te dejarán cambiar el coche Lo necesitas Si Hostia Hostia, eso va, eso va adentro, eso va adentro Madre mía, lo que ha faltado No veo, no veo nada Yo tampoco Me he metido en la portería Hostia Si, estoy metido ya al bar Vale, nada, tres segundos A chuparla, chavales Vamos 2-1 en el parcial Nos comen los huevos Ha 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 No 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 No